Después de semanas de incendios forestales por casi toda España, llevamos días asistiendo al triste espectáculo de las acusaciones cruzadas sobre quién tiene la culpa, si el gobierno tal o la administración cual. Seguro que alguno tendrá más responsabilidades que otro en este o en aquel incendio concreto. Pero lo triste es que este espectáculo de buscar culpables se repite cada año por estas fechas cuando los incendios arrasan nuestros montes y nadie parece poner una solución. Es seguro que no hay un remedio universal que impide todos los fuegos, pero los expertos tienen muy claras las cuatro o cinco cosas que sí se pueden hacer antes de que llegue el verano para poner impedimento a las llamas y no se hace. O no se hace tanto como sería necesario. Hay tareas de limpieza y preparación de los montes que se deben acometer en invierno y en primavera y no se hacen con la necesaria intensidad a la vista de los resultados. Y hay determinadas normas que lejos de ayudar no hacen más que facilitar que el monte tenga exceso de materiales combustibles. Esto es lo que dicen quienes saben, pero no da la sensación de que aquellos que tienen que tomar la decisión desde las instituciones estén dispuestos a escuchar.